Vale, vamos a verlo. Promete, ¿eh? ¿Alguien lo ha visto ya a este vídeo? Con una bomba, ¿sabes? Viene. Él, con una bomba, dice, estamos hablando de bombas entre Rusia y él, cabrón, ¿esto qué es, tío? Y hoy lo que vamos a hacer es convertirnos en otaku. Quiero vivir la vida en un otaku. Me voy a preparar y cambiarme de ropa. Así que empezamos el vídeo, chavales. ¡Hijo, qué guapo! Por la gana del tren, ¿eh? Yo, un otaku, creo yo, otaku rock, ¿no? Como un poquito... Esta luego la subo a Instagram. Por cierto, si no me seguís en Instagram, podéis seguirme ahora mismo, erraslani, erra.aslani. Así que seguirme, ¿a qué esperáis? Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. ¡Hijo de puta, ¿eh? Y el cámara está acertando el spam, ¿eh? Quería mostraros un show que estoy haciendo que se llama Otaku erraslani y era por si queréis verlo. Es solo un minutito, ¿vale? ¡Arigato! ¿Tenéis alguna monedilla? Es que el mundo me trata mal. Vivo escondido en mi habitación. Sí, vamos a hacer ahora. ¡Uy, ese abrazo, eh! Soy otaku. Me gusta el anime. Me encanta el anime. No lo entiendo porque la gente me odia por decir arigato. ¿Oni-chan? ¿Me entiendes, no? Ah, no me estabas escuchando. El puto Sala, tío. Literalmente el puto Sala. Mira el Sala, bro. El Sala, tío. Es un poquito raro. Tendrías que yo esté interno normal como yo. ¿Qué pasa? No, estoy flipando porque estoy viendo todo eso de anime. ¡Estoy flipando! Me encanta. Mira lo que acabo de encontrar. Y yo, es que es tan real que te lo crees, ¿eh? O sea, llega un momento al que dice tú y yo. Este chaval de verdad es así, tío. ¿Podría acoplarme a vuestro grupo de otakus? Sí, claro. Vente, ¿te gusta el equipo? Sí, me encanta todo lo que sea anime. Pues venga, vamos. Vente con nosotros. ¿Sí? Vámonos. ¿Con quién me beso primero? Sí, con quien. Ah, yo quiero... Ah, ¿le preguntamos a ella? Sí. ¿Me vas a pedir tú también? No, yo no. ¿Cómo te llamas? Te llamamos Sebas. Ah, ya sí. Mira las manos, mira las manos. Tómalo, a ver los nervios. Pero mira, me gusta por ejemplo Yo-Yo. Ah, Yo-Yo. Me encanta. Yo-Yo. La vi ayer, pero no me la he terminado. Pero me la terminaré hoy, porque tú me la has recomendado. Pero si llevas una camiseta de Goku no giro, compañero. Sí, llevo la camiseta de O-Hori. Ah, bueno, pues te dejo. Hasta luego. Encantado de conoceros. Ya tengo amigos. Oye, puta, ¿me pones una foto? No. ¿Cómo? 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 ¿Perdona? ¿Me pude? Otaku Center, fuera. Grábalo, marito. Íbamos buscando oro y aquí lo hemos encontrado. Pero no encajo con el anime. Lo veo, pero no lo veo por gusto, sino lo veo por fetiche. Para ver culos y tal. ¿Tú también haces lo mismo? No, 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 no. ¿Cuál es tu serie favorita de anime? Hunter x Hunter. Ah. Hermano, se dista más lo de los nervios, ¿eh? Además, los editan muy bien porque no es el típico vídeo de bromas que es en plan Bueno, voy a acercarme a este y tal y hacer la broma. Es full. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No para, ¿sabes? Es muy... Este tío va a hacer un canal grande de YouTube. Hace menos de un año tiene un millón de subs en YouTube. Grande, ¿qué pasa? Ah, como yo, cabrón. No te has visto todo, ¿no? No. Yo no he visto entero. ¿Quieres que te haga spoiler? Muere, Jorge, Jorge. Esos son los dibujos... Dime si huele mal. No. Dime si huele mal. Es para ser otaku 100%. ¿Puedo oír el sol? Ah, no es este. Es que estaba buscando el libro de cómo crear 10 bombas en menos de 10 segundos. ¿Cuál es vuestra serie favorita de anime? Hunter x Hunter. Ah, muy típica. Muy de piscis. No me rendes. Esta broma la hace siempre, ¿eh? Tienes el mismo pelo que yo. Sí, sí, mira. ¿Puedo tocarlo? Ok. Sois fans de One Piece. Es que a mí lo que no me gusta de los otakus es que yo haga una broma de... ¿Y yo? Eres otaku, no te duches. Y se pique. Si eres así, fuera de aquí. Aquí solo gente con humor negro. ¿Sabéis dónde...? ¿Qué tal, miren, chicas? ¿Sabéis dónde hay otakus aquí? Todo el mundo me conoce, pero no... Tampoco se ponen así, ¿sabes? Ah, y mira que me para gente, pero... Pero ponerse así como... Rollo, ah, 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 ah. Pero esa buena, ¿sabes? ¿El qué? Sí, sí, lo sé, sí, lo sé, pero ya estoy harto, ¿sabes? Que tengáis un mal día. Igualmente. Ah, vais para allá encima. En plan, rollo, podríamos ver anime o algo. Dios, que se asuda todo. ¿Por qué la vida me hace esto? Encuentro a la chica perfecta. Tengo novio. Yo ya no estoy dañando... Quietos, quietos. ¿Me podéis aceptar en vuestra comunidad? Sí. Esto es lo que yo estaba buscando. 20, 28, 29, 30. Ey, ey, aprender, aprender, aprender. Todos iguales, todos iguales, todos iguales. Todos, detrás de mí, detrás de mí. Detrás de mí, detrás de mí, todos, 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 haciendo lo mismo. Eso es. No tan bien como lo hago yo. La tía cuando se da cuenta que hay una cámara. Tenéis capacidad para bailar, pero no tan bien como yo. Mira, os enseño rápido, ¿vale? Arigatú. Ah, no tan bien como lo hago yo. La tía, explica, todo. Ah, 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 ah. Allá. Qué, 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 qué. Uh, uh. Ah. Ah, no. Oli-chan. Lo encontré ya sin agallas. Tjetrable-wé, freestyler. Freestyler, ¿bas tú de que eres un freestyler? Te lo hago rapidito y conmodito en mi camita. Mira, escucha. Esto va para la princesa de ahí Sé que no tienes novio No tengas vergüenza Me da igual, no me afecta Además que estás muy bien editado, tío Uff, viene el momento más denso del vídeo, creo Creo que viene el momento más denso del vídeo Pregunta, a ver cómo pregunto esto sin que suene muy respetuoso En plan, hermano, no os da la sensación Es que creo que va a ser irrespetuoso, pero da igual No os da la sensación de que la gente que ve esto Es como que no lo ve porque le guste, sino porque le pone cachondo, ¿sabes? Hay alguien que realmente ve anime y me lo diga Es porque cuando hay todos los muñecos anime tienen dos tetas así de grandes Y dice, no, es que a mí me gusta el anime por el guión ¿Qué guión? Si todos tienen unas pedazos de bufas así, todos grandes Y todos suaves y todos mojaditas Dos tetas, todos bien puestas, todos puestas Y dice, ¡ONI-CAN! Y son rojaditas Y dice, no, es que me gusta... Tú lo que eres un pajero, ¿verdad? Mentira Y en plan, el ONI-CAN y esto es de gente que se hace paja, ¿no? ¿Puedes poner en bucle el momento de ONI-CAN? Te ha faltado poner al final algo de, estoy terminando ya, algo así Y de verdad, alguien que lo vea esto En plan, ¿esto no es por...? ¿Esto es morbo o es que realmente le gusta hacer esto por...? Es que yo creo que esto es puro morbo Pero a mí no me da nada de morbo, en plan, yo qué sé Y menos esa oreja, bro, que como me la meta en un ojo Me deja visco, lo tuerto En mi pueblo hay un grupo de otakus Que cuando se juntan se comen la boca entre ellos Y haces cosas raras Se acuestan unos con otros y luego como si nada Eso no son otakus, eso son swingers Está equivocado, ¿eh, Estrella? Eso no tiene que ver ¡Iyo! ¿Qué hace? Eso parece un gato ¡Iyo, Iyo, por la cara! ¿Esto se ha venido arriba? ¿Esto se cree que estamos en el speaking de inglés, ¿sabes? Speaking on English Listen and repeat ¿Qué hace? ¡Iyo, por la cara! No te emparanó ya que era Oni-chan o algo Listening on session 3 Writing, answer and speaking El speaking de inglés ¡Iyo, Iyo, Iyo, ¿qué hace? ¿Estáis que da yo, Oni-chan? ¿Iyo, esas chupas cámaras que ya las has hecho? Vete de ahí, cojones Eso es Mario, por la cara Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros, darle like, darle amor Comentad quién le ha hecho mejor lo de Oni-chan La risa que le trae, tío Mira, mira cómo se ríe Darle like, darle amor Comentad quién le ha hecho mejor lo de Oni-chan ¡Oni-chan! Sofía, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Me os gusta? Pues ideazo ¡Suscríbete al canal!